El pasado fin de semana se jugó la quinta fecha de la Liga Promocional de Básquetbol Infantil que se desarrolla en la duela del gimnasio Alejandro Candón Guzmán del Instituto Estatal del Deporte, con interesantes encuentros destacando el partido en categoría pasarela femenil entre el Colegio Inglés ante el Colegio Sor Juana, un encuentro que se mantuvo bastante cerrado hasta el término del mismo y donde resultó ganador el inglés por marcador de 22 puntos contra 21 del Sor Juana y donde las mejores anotadoras fueron, por las ganadoras, Nicole Manzanera con 10 puntos y por el Sor Juana, Ana Cárdenas con 7. En otros resultados, también en categoría pasarela femenil, la técnica 67 pierde ante el Colegio Guadiana 8 puntos contra 24. En pasarela varonil, se enfrentaron el Colegio Inglés contra la Escuela Adolfo López Mateos y el triunfo se lo llevaron los primeros por marcador de 48 puntos por 17. El mejor canastero por los ganadores fue Isaac De León con 14 puntos y por los vencidos, Iván Pérez anotó 6. En la categoría mini femenil, se enfrentaron Colegio Inglés contra Anglo Español. La victoria correspondió al Anglo por 13 puntos a 9. También en categoría mini, en la rama varonil, el Colegio Guadiana derrotó 29 puntos por 2 al Colegio Inglés. Este jueves continuará la actividad en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte a partir de las 16 horas.